¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Les saluda Yerel Palomino de Perú. Yo soy parte del team de Gil Garza de Cuerpo de Campeones y quiero contarles un poco de cómo fue mi experiencia en estas 12 semanas. Cuerpo cambió bastante, ustedes van a ver el antes y después. A mí me parece que cambió bastante, estoy muy feliz. El resultado después de la transformación con Cuerpo de Campeones lo logré en 12 semanas. O sea, gran cambio, creo. Y entré al programa porque vi los vídeos de Gil, me hacía reír mucho, hacía que me dé ganas de quedarme viendo los vídeos. Cuando entré al programa, lo primero que hizo Gil fue darme menos ejercicio del que yo hacía y más comida. Y dije, ¿qué? Obviamente, él lo distribuyó de otra forma, muy diferente a la que yo hacía. Y supongo que ahí estuvo la clave porque empecé a bajar de peso, como les digo, entrenando menos y comiendo más. Es más, me parece demasiado sencillo para lo mucho que logras. El problema más grande creo que todos van a tener es el cambio de ropa. Si empiezas a bajar muy rápido, a mitad de camino ya te empiezan a ver diferente, porque empiezan a ver el cambio y como que te preguntan. O la gente en el trabajo, en la escuela, que me decían mucho, se te ve muy flaco, porque obviamente está al final del proceso con un bajo porcentaje de grasa y me decían, estás muy flaco, no se te ve saludable. Y yo lo único que a ti nada decirles era, bueno hermano, gordito, si quieres nos quitamos el polo y vemos quién está mejor, quién está más saludable. Ya no te dicen nada. De verdad me he dado el lujo de ir a fiestas y poder quitarme el polo y que la gente diga, oye, qué buen cuerpo hermano, está de puta madre. Y yo decirles, sí, yo sé que está de puta madre, porque de verdad te das cuenta que está de puta madre, está muy bueno. Y te sientes mucho mejor, te sientes muy aliviado. Y yo les recomiendo a gente que de verdad prueben, prueben el programa, que lo sigan. El trato con Gil es muy bueno, de verdad cuando la cagas te putea, que es lo que necesitas. Cuando lo estás haciendo bien te felicita, te anima mucho y es un gran programa, es muy bueno. Y bueno, conmigo eso es todo, les deseo lo mejor y bye. ¡Suscríbete al canal!